Buenos días, mis bendiciones para todos. Quería deciros mucho cuidado con el repunte, muchísimo cuidado con el repunte. Hemos salido con muchas ganas de salir, ganas de ir a los espectáculos, ganas de encontrarnos con los amigos y es muy peligroso porque está todavía el virus ahí. Una cosa es que salgamos para estirar las piernas, para hacer nuestro trabajo, para hacer nuestras tareas, las cosas que teníamos pendientes. Y otra cosa es que salgamos como si fuese necesario ir de fiesta. No es necesario. No es necesario ir de fiesta, ni hacer fiesta, ni hacer grupos, ni hacer alaraca. Se puede hacer todo con una mesura. En un grupo de 80, en un grupo de 100, en un grupo de 100, si hay 10 infectados, pueden infectar a los otros 80. Eso es una proporción enorme, sobre todo en los sitios cerrados. Incluso aunque no estén tan juntos, pero si están tan juntos por alguna circunstancia, son prácticamente carnes de cañón, todos los que están allí. Hay que empezar una cosa. Se ha descubierto ahora que hay mucha gente que está contaminada y sin embargo no muestra ningún síntoma. Y lo tienen claro ya. Eso es muy importante para nosotros porque somos bajo nuestra responsabilidad. Estamos exponiéndonos a contraer el virus, pero no solamente a eso. Estamos exponiéndonos a llevárselo a otra gente. Saludar. ¡Hombre, no! ¡Qué tontería! ¡Fíjate la gente! ¡Con el codo! Con el codo y te has llevado el virus para casa. Seamos un poco sensatos y cuidaos mucho, por favor. No volváis otra vez a las andadas, no volvamos otra vez a las andadas de saludar y de comportarse como niños. Es importante también, es importante, que hagamos nuestras actividades por nuestra propia salud, más que nada. Pero es importante que nos cuidemos. Yo, que os quiero a todos, quisiera que os cuidaréis. Otra cosa que ahora nos va a afectar muchísimo. Todo el estrés que hemos vivido va a salir. Entonces habrá gente que quiera salir mucho y otra gente que se quiera quedar en casa. Respetad la pauta de cada uno. Cada uno debe llevar su pauta de incorporación. Tiene derecho a su tiempo para pensárselo. Si no quiere hacer las cosas, no os pongáis a decir ¡Ay, vaya, qué miedo tiene! ¿Y qué si tiene miedo? Si tiene miedo es por algo muy normal, porque hay una cosa que puede hacerle daño. Otra cosa que también quisiera deciros es que este estrés nos va a dejar un sentimiento de impotencia y ahora va a salir todo. Las personas que tienen algún proceso emocional, depresivo, puede ser que tengan una pequeña recaída. Ánimo, que esto va a pasar enseguida. Simplemente empezar otra vez de nuevo a incorporarse a la vida con mucho cuidado. Teniendo cuidado, no metiéndose en jaleos, no metiéndose en el sitio donde haya mucha gente. Sitios cerrados sobre todo. Sitios cerrados sobre todo. Pero no olvidéis que en una mesa pequeña, en un velador con cuatro personas, es que vosotros podéis creer que conocéis a esas personas. Y esas personas se pueden haber contagiado anoche y estar ya echando los virus. Tengamos un poquito de conocimiento. Dicen que 15 minutos es el máximo tiempo de exposición que se puede tener el virus y contagiarse. Bueno, ya feliz domingo para todos. Ahora empezaré una etapa que tendréis que mandaros menos vídeos. Porque tengo bastantes cosas más que hacer. Ya salimos. Y bueno, es más difícil. Besitos, bendiciones para todos.